Gracias por continuar con nosotros. En el estado de California, el fútbol americano infantil pudiera convertirse en un deporte ilegal. La legislatura de este estado busca prohibir la práctica del fútbol americano entre los menores de 12 años. Vamos a conversar sobre el tema con la activista de educación, Maritza Curidi. Maritza, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por darnos unos minutos. Cuéntanos en qué consiste este proyecto de ley en California. Bueno, básicamente el legislador está diciendo que para los niños que tienen menores de 12 años no sería un deporte, por lo cual no va a haber ningún tipo de dañanza infantil o juvenil. Pero si esa ley pasa, miles de niños, atletas estudiantiles menores de 12 años, no van a tener la oportunidad de aprender en una forma correcta cómo jugar el deporte de fútbol americano. Es decir, tú estás en desacuerdo con que esa ley la pase. Claro que sí. Yo tengo tres hijos. Sí. Dos que son adultos. Los primeros dos empezaron a jugar a la edad de 5 y 9 años. Y sus entrenadores siempre tenían muchísimo cuidado en asegurar que mis hijos no sufrieron daños. Y si una ley así pasa por mi hijo menor que tiene 7 años y me dice mi mamá, quiero jugar fútbol americano, ¿qué le voy a decir? Entonces lo que tú me estás diciendo es, yo como padre de familia me opongo radicalmente a que a través de una ley me digan qué le puedo enseñar y qué no le puedo enseñar y qué puede jugar y qué no puede jugar mi hijo. Claro que sí. Déjennos que los padres, los cuidadores de los niños tomen esa decisión, que estén presentes durante esos juegos para ver si hay algún riesgo para los niños. No permitan que nos quiten nuestra voz en decidir para nuestros hijos. ¿Qué te parecen ese tipo de leyes que intentan arrebatarle el derecho que tienen los padres sobre sus hijos? Me da rabia realmente porque yo no quiero que nadie decida por mí una decisión para mi familia. Prefiero yo poder tomar esa decisión. ¿Prefieres tú tomar esa determinación? De todas maneras, hay múltiples estudios que aseguran que el fútbol americano es peligroso, ¿verdad? Sí, el fútbol americano es peligroso, pero hay muchísimos más deportes que también corren riesgo. Esos deportes no han sido en este momento debatados. Y para que una persona diga, un legislador después diga, no podemos jugar baloncesto, no podemos jugar fútbol, soccer. Nadie está diciendo eso. Maricha, si tuvieras la oportunidad en este momento de estar frente a frente con este legislador que tiene esa intención, ¿qué le dirías? Como madre, familia, como madre, como nos acabas de decir, hombre, yo tengo hijos que juegan fútbol americano. Bueno, no quiten mi derecho de disponer de lo que yo creo sea algo positivo para mis hijos. No le quiten esa oportunidad de aprender un juego que no solamente es algo atlético, pero también le enseñan a los menores cómo jugar en equipo, cómo mantener estrategia. Todas esas cosas son aprendizajes para que le van a ayudar a ellos en un futuro, para poder tomar decisiones. Maricha, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa y contarnos su punto de vista y lo que usted vive como madre con sus hijos y demás. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, gracias. Vamos a continuar hablando con nuestros panelistas sobre este tema, que es bien interesante, ¿no? Porque pareciera que Estados Unidos se divide en dos frente a esto. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, como todo en un país tan polarizado como el que actualmente estamos viviendo. Eddie, quiero escucharte a ti primero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece primero la intención de legislar frente a lo que pueden o no pueden hacer los niños en términos de deporte? A mí me parece increíble que como mamá o papá, una persona que ya está escuchando lo que están diciendo los expertos que están investigando, están diciendo los niños tienen un cerebro que está en desarrollo. Tenemos que cuidarlos precisamente para no causarles daños. Hagamos de este deporte de una versión mucho más ligera en donde no tenga que existir la violencia que existe de por sí en este deporte. Entonces, démosle una versión más leve hasta que tengan 12 años y que ya más adelante, después de los 12 años, puedan hacer el deporte que es violento. Me parece absurdo que un papá diga, no, esa decisión la tengo que tomar yo. Tú sí tienes que tomar la decisión, la decisión de proteger a tu hijo y de proteger que a tu hijo no le pase ningún tipo de lesión que pueda dañarlo. Los niños solamente tienen un cerebro y una vida y yo creo que esa debe de protegerse. Bueno, en primer lugar, yo nunca calificaría a absurdo un padre que simplemente quiere preocuparse por sus hijos de la manera en que ellos consideren que es pertinente, que además tiene tantos beneficios como ya conocemos. ¿Hay un riesgo inherente en el fútbol americano? Por supuesto, un riesgo, no un daño inherente. Y hay un riesgo inherente también, por ejemplo, en andar en bicicleta, en jugar béisbol, en cualquier actividad y deporte. Sí, el fútbol americano es un deporte de contacto y contacto fuerte. Pero aquí hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Dejarán los niños menores de 12 años realmente de jugar fútbol americano si lo prohíben? ¿O simplemente ya no lo harán en las escuelas con supervisión adecuada, con permiso de los padres, con entrenadores? Yo creo que sería exactamente lo segundo. Y ahí entraremos en un terreno mucho más peligroso, donde sin los equipos ideales y el entrenamiento y la formación ideal, esto pasaría a un escenario de mayor desorden y caos. Es un tema muy interesante y como se le mete la política a esto y prácticamente todo hoy por hoy está metido en términos de política, dicen, ¿sabe qué? Es que esa es una ley woke. ¿Tú crees eso? ¿Esta es una ley woke? Te lo respondo de la siguiente forma. Está siendo conducido, obviamente, en California y ya se intentó en Illinois, Maryland, New Jersey, New York. Viene principalmente de movimientos progresistas o del Partido Demócrata. Y la verdad no juzgo sus intenciones. Quizá tienen buenas intenciones, pero no creo que vaya a traer los resultados que ellos están esperando. Y hay que darle a los padres el poder y la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes como lo es el deporte de sus hijos. Y yo le preguntaría a Heidi, para hacerlo más dinámico, ¿dónde trazas la línea? Porque no quieres que jueguen fútbol americano. ¿Pudiesen jugar béisbol? ¿En qué momento dije que no pueden jugar fútbol americano? El fútbol americano del contacto. Del que no tiene esa agresividad. Ahora. Una pregunta, ¿pueden jugar béisbol? ¿La pelota si les pegan en el rostro? Usualmente tienen, ¿cómo se dice? El casco. Y no todas las posiciones. No todas las posiciones. Ahora, quiero contestarte dos cosas. ¿Pueden jugar soccer? ¿Es woke? Permiso. ¿Es woke? Bueno, si woke significa que las personas están escuchando a los expertos, que les importa el desarrollo y el bienestar de los niños, entonces es woke. Ahora, entonces también podemos utilizar lo que tú, la explicación que tú acabas de dar, la podemos utilizar en cosas como el aborto. ¿Por qué tenemos que decidir por la mujer? ¿Acaso también cuando tú prohíbes el aborto estás obligando a las mujeres a que vayan a otros medios, métodos que no son seguros para sus vidas? Entonces, esta misma retórica deberías utilizarla también para el aborto y el derecho de la mujer a decidir. Pero también funcionaría al revés. Porque la mujer no tiene derecho a decidir. Exactamente. Yo puedo decir exactamente el argumento que tú dijiste en modo de un argumento pro vida. Es por eso que hay que separar los temas y serlo más honestos, intelectualmente hablando. El aborto es bastante seguro cuando uno va a donde un doctor a que te lo practique seguramente. Esto no era un debate de aborto, pero perfectamente podemos hacerlo. En el aborto está un tercero implicado. Y aun cuando tú no consideres que es un ser humano, tiene ADN propio y tiene una vida en desarrollo. Está perfecto que tú estés a favor de exterminar esa vida, pero si hay un tercero involucrado, eso es irrefutable. Pero retomando esto... Hay un niño involucrado y los papás están exponiendo a ese niño. Creen, creen, creen. Un niño que sí está vivo. Yo te digo algo, el fútbol americano no acaba la vida como si no acaba el aborto. El fútbol americano realmente es muy popular dentro de unas poblaciones que en su mayoría son republicanas. Sí. Ese es un golpe para los republicanos. Sí, sí. Al core de los republicanos. Sí lo es. Y mira qué interesante. Georgia, Alabama. Correcto. El Washington Post hizo un estudio y demostró que sí hay una relación entre la afiliación política que tienes y lo que piensas en el fútbol americano. Los padres demócratas son menos propensos a llevar a sus hijos a practicar este tipo de disciplina y deporte. Les importan más sus hijos. Y además lo recomiendan... Por favor, si los... Les importan más sus hijos porque los expertos están diciendo que puede dañar a los niños y su desarrollo. Les importan más sus hijos. Les importan los hijos. No quieren ni siquiera tener hijos. Es un ataque demócrata hacia los republicanos. No, eso es un intento de proteger a los niños. Y sí, los papás tienen el poder de decidir sobre sus hijos, pero no tienen por qué exponer a sus hijos. El fútbol americano... ¿Tú crees que un padre que quiera que su hijo juegue fútbol americano... Hay muchos papás que quieren que sus hijos sean expertos y que puedan obtener millones a través de este deporte. Entonces me parece que la seguridad del niño debería ir primero. Te voy a decir algo. Un deporte contribuye a la disciplina, la organización... Hay muchos otros deportes. A parte de que no lo están eliminando, están cambiando ciertas cosas. ¿Qué los papás no quieren a los hijos jugar fútbol americano los hace mal, papás? Bueno, si un doctor a mí me está diciendo, si una de estas caídas le puede provocar a tu hijo daño cerebral, yo posiblemente no voy a poner a mi hijo a que haga ese deporte. Si un papá deja a su hijo jugar fútbol americano es un mal papá. No es un mal papá. Solo irresponsable. Es una supervisión necesaria y un excelente país. La crisis migratoria continúa creando gran polémica. Esta semana los alumnos de un instituto de Brooklyn en Nueva York fueron expulsados de sus aulas para hacer sitio a casi los 2.000 inmigrantes evacuados de un refugio de tiendas de campaña debido a la proximidad de una tormenta invernal. La medida revolvió las redes y hasta el magnate Elon Musk dio su opinión. Conversamos sobre el tema con el representante de la coalición de inmigración de Nueva York, Kim Corona. Kim, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Kim, quiero conocer tu opinión sobre la reacción adversa que ha tenido esta determinación. ¿Por qué crees que ha habido tanta gente que la rechaza? Pues la verdad es que ahorita lo que pasó, lo que ocurrió esta semana es que muchas familias recibieron una noticia que ya deben de salir de su refugio y muchos de ellos, algunos se impactaron por la tormenta que también pasó, que ocurrió en el mismo día. Y esta vez, ese día que ocurrió, la ciudad de Nueva York se encontró a mover las personas que ya estaban viviendo en refugio temporal para otro lugar de refugio temporal. Y ese lugar no es suficiente y nunca era suficiente para ninguna persona para vivir en. Claro, de todas maneras esto crea una gran polémica porque se trata nada más ni nada menos de un instituto de Brooklyn donde los muchachos dicen esto no debería estar pasando en esta institución. Incluso el multimillonario Elon Musk reaccionó en su cuenta de X y puso lo siguiente, aquí está el mensaje, dice Esto es lo que pasa cuando te quedas sin habitaciones de hotel. Pronto las ciudades se quedarán sin escuelas que desalojar, entonces vendrán por sus casas. Kim, ¿qué te parece este comentario de Elon Musk? Pues este comentario es un ataque a la comunidad inmigrante, a la comunidad de solicitantes de asilo que están llegando aquí a Nueva York para comenzar sus nuevas vidas aquí porque muchos de ellos se escaparon de peligro de su propia comunidad y nación y estos continuos ataques de no solo de estas personas pero también de la administración de Nueva York al derecho de refugio hace daño a las familias y a todos los solicitantes de asilo. Y como una coalición estamos luchando por la vivienda permanente porque sabemos que esa es la solución para todo lo que está pasando en este momento. De todas maneras me parece interesante conocer tu opinión frente a cómo está siendo el gobierno. Primero el gobierno local porque evidentemente no está dando abastos, los hoteles no dan abasto. Ahora toca entrar en instituciones educativas, algo que vimos al principio de esta crisis. Realmente no está hecho el punto, o mejor la pregunta es, ¿no crees que ya es evidente que Nueva York no puede con esto y que el tema tal y cual se está manejando en Nueva York es una manera difícil de manejar, equivocada de manejar? Pues es que lo que estamos viendo ahorita es que la ciudad sigue respondiendo a lo que está pasando en una manera de emergencia y no se está enfocando a lo largo plazo que es ayudando a los solicitantes de asilo para luchar para viviendas permanentes porque como una colisión sabemos que la ciudad sí tiene los recursos para sacar a las familias y toda la gente que vive en los refugios de la ciudad para las viviendas permanentes. Hicimos un reporte hace el fin de agosto que descubre que la ciudad puede ahorrar, puede ahorrar la ciudad más de 3 millones de dólares usando los CityFaps vouchers para mover a las personas a viviendas permanentes. Kim, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa Buenas Noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar hablando con nuestro panel de analistas porque, a ver, lo primero, hay unos estudios claros que aparecieron en la prensa durante todo este fin de semana que la ciudad de Nueva York y el país tienen un déficit de viviendas y esa es una razón fundamental por la cual estamos viendo altos precios de propiedades en el país y en Estados Unidos. Es decir, no es verdad que las casas estén sobrando en el país que las casas estén sobrando en Nueva York. Quiero preguntarte a ti, Adonías, esta determinación de utilizar este instituto, ¿qué te parece? Teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Bueno, yo creo que todos los elementos tienen cierto nivel de razón. Los padres principalmente tienen razón de sentirse, oye, eso no se coordinó bien, no nos dijeron, etc. La otra parte es cómo esto alimenta la idea de que el inmigrante viene o venimos a quitarte lo que ya tienes y todo eso, que es esencialmente lo que este debate en las redes sociales alimenta. Y ahí se cruza una línea también un poquito, yo diría, de contexto. No sé cómo lo vimos el día ayer en el debate. Y es que sí, debido a la tormenta, hay más de 200 escuelas que cancelaron o mandaron a los estudiantes para la casa. Esta es una de esas escuelas, por una noche nomás. El día de hoy yo lo confirmé, la escuela ya regresó a operaciones regulares. Pero ya se armó, ya el problema ya se creó en las redes sociales. Y la otra parte, la culpa, yo se la doy la razón a los republicanos o a los demócratas, cuando le echamos la culpa al alcalde que no ha manejado la situación correcta. Yo creo que el problema de todo esto es que la narrativa, y cuando lo veo más que todo en las redes sociales o en los medios de comunicación, se pone la presión en la persona inmigrante, cuando yo creo que en este momento la atención debe de estar, no solamente en el alcalde, en el gobierno federal, en el Congreso, en el gobernador de Texas. En realidad, ¿qué acciones ellos están tomando para resolver ese tema? Pero el inmigrante venezolano que está viniendo por la fronte, tampoco es culpa de él. Ellos están tomando las direcciones que ellos les están dando. ¿Qué piensas tú de todo eso? Luis Carlos, me parece tan descarado que existan grupos pro inmigrantes y personas que estén diciendo a estas alturas que sobran los recursos, que se supone que les estemos ofreciendo vivienda permanente, cuando la verdad es que cuando un solicitante de asilo está pidiendo asilo en el país, primero que se debería de estar cumpliendo con los requisitos para ver si de verdad califica para el asilo, no para estar otorgándole o acomodándole indefinidamente y ofreciéndole todos los recursos que no le ofrecemos a los ciudadanos americanos que se encuentran en estos momentos desamparados en las calles, a los veteranos que sirvieron a este país, que se encuentran viviendo en las calles, que muchas veces a ellos no se les están ofreciendo los mismos acomodos como les estamos ofreciendo a los inmigrantes que llegaron el otro día. O sea que es un descaro y además es ignorando la realidad porque estamos utilizando los recursos ya limitados, estamos eliminando fondos para la policía para proteger a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York y son problemas que se siguen acumulando. Adonías decía hace un instante, gran parte del problema lo genera el alcalde que no pudo solucionar la situación, que no la manejó bien. ¿Es eso o es que realmente la situación así como está evidentemente no se puede manejar y es la demostración de que a nivel nacional esto es insostenible? Las tres cosas. Obviamente es culpa del alcalde, de Eric Adams, porque él igual también había promovido esta idea de que la ciudad iba a ser una ciudad santuaria, que iba a ser una ciudad para ayudar a los refugiados, pero a la misma vez él se está dando cuenta que eso es una idea en teoría que se escucha bonito pero que en la realidad no se puede practicar porque no se puede cumplir, es insostenible. A nivel nacional también lo estamos viendo y el problema es que Texas, Arizona, California, estos estados fronterizos han estado lidiando con este problema por muchísimo tiempo y ahora cuando le toca a Nueva York, ahora es que es verdaderamente una crisis. Yo creo que si algo pudiéramos ver en esto es tomar responsabilidad de que nadie tiene buena fe, incluyendo el alcalde de Nueva York, incluyendo el Congreso, incluyendo el gobierno federal, incluyendo Greg Abbott. Hoy nos damos cuenta que Texas ha gastado, señores, usted que vive en Texas, 11 mil millones de dólares solamente en autobuses, yo entiendo que quizás es para mandar un mensaje, como quizás diría Bianca, pero tampoco esa es la solución. También se ha gastado dinero solamente en mandarlos a Nueva York, tampoco esa es la solución. Un año llevan los republicanos prometiendo, al día de hoy no han podido llegar a un acuerdo con los demócratas con eso del presupuesto, el tema de la frontera, no hay una voluntad humana. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en decir, ¿sabes qué? Pongamos las cartas en la mesa. Esa es culpa del gobierno federal, culpa del Congreso, de Adams y también de gobernadores que están gastando el dinero de las personas que pagan impuestos en Texas en hacer este chistecito que les ha costado 11 mil millones de dólares a Texas. Cuando no tienen espacio de por sí en sus propios estados, cuando el paso no encuentra más remedio que hacer eso siendo liderado por demócratas, ¿por qué no tienen espacio? O sea, ¿qué tú quieres? Que las personas se recuesten uno y uno y uno. Y ahí es el problema de la narrativa, de la narrativa que decimos, ¿sabes qué? Ya no hay espacio para nadie más. Este país le ha dado la oportunidad por décadas. Cada 10 años vemos una nueva ola de inmigrantes, de niños, de suramericanos, de caribeños, de cubanos y todo, pero solo se trata de organizar. Y eso el gobierno, ni demócratas ni republicanos ha podido hacer. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ese punto. Esa es la realidad. Y la más tiene toda la razón, ya estamos llegando a ese punto. Gracias.